Mucho amor, mucho amor por esta nueva patria Somos un pueblo trabajador que siente mucho pero mucho amor Por esta nueva patria que estamos viendo crecer En las calles, en las ciudades hay sonrisas por doquier Parece un sueño, es la nueva realidad que juntos podemos hacer Quiero, quiero mi nueva Bolivia La que construye cada día una esperanza de vida Es lo que quiero Quiero, quiero esta nueva Bolivia Caminaremos hasta ver a mi Bolivia unida Es lo que quiero Es la conciencia del pueblo boliviano que ha permitido un nuevo estado Familias con un futuro seguro La recuperación de nuestros hidrocarburos Somos bolivianos y lo gritamos con orgullo Quiero, quiero mi nueva Bolivia La que construye cada día una esperanza de vida Es lo que quiero Quiero, quiero esta nueva Bolivia Caminaremos hasta ver a mi Bolivia unida Es lo que quiero Es lo que quiero